Venga rápido Venga vamos ánimo Los ojos al final Los ojos al final, si ¿Tú querés? ¿Carta? Pica, negro, a este lado Vale Bien, por lo que hay Una copia de la pica Que tiene dos Una copia de la pica Que tiene dos Y hace que va a ser un Y toma el papel de la pica Tú, ¿qué lees? ¿Tú querés? 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 Fíjate el chico Aquí me gusta Gracias. 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 Bien. Venga. El juego consiste en lo siguiente. Lo fundamental y lo objetivo es que aprendemos que hay que limpiar las armas. Por favor, eliminaros un poquillo más. No puede haber dos aros juntos. No puede haber dos aros juntos. ¿Qué significa dos aros juntos? No puede haber dos aros... Cogeros de la mano. No puede haber dos aros en el mismo brazo. O sea, brazo o brazo del otro ahí en este hueco. No puede haber dos aros. Tenemos que pasarlos de uno en uno. ¿De acuerdo? Y vamos a ver qué grupo es más. Echar un poco para atrás. Y yo lo que quiero es que se vea por delante... O sea, que se vea como un poco por delante los aros. Vale. De uno en uno. No se puede soltar la mano. No se puede soltar la mano. ¿De acuerdo? No nos soltamos las manos. No nos soltamos las manos. Y tienen que ir pasando todos los aros de uno en uno. ¿De acuerdo? Podéis tener... El primer aro lo podéis tener cogido. Ahí. De acuerdo. De acuerdo. ¿Preparados? ¿Preparados? ¡Ya! ¡Mario! 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 ¡Eh! 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 ¡Para! 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 ¡Paramos! Ahí tenéis que pasar por el aro. Los aros fuera. Mira. En el caso... Vosotros dejadlo así. En el caso de que lo hagáis mal... En el caso de que lo hagáis mal... Eh... En el caso de que lo hagáis mal... Eh... Susana. Susi. Yo. Ponte la primera. Es que... No creo que sea... Que... Lo del aro no lo ha entendido. ¿Yo? No, él. Entonces, Mario. Lo del aro es que tenemos que pasar por el aro. No es que pasara por nuestras cabezas volando. Si no diría pasar volando los aros por encima de la cabeza. ¿Vale? Es que no. Pasar por el aro. ¿Vale? Venga. Pues... En el caso... Importante. Si se juntan... Si se juntan dos aros. O... Si hacéis otro tipo de trampa. Como soltar la mano y agarrarle al otro o algo de esto. Ese equipo... Para. Tiene que coger todos los aros y volver al principio. Adiós. ¿Vale? Así es que lo importante es cumplir las normas. Preparados. Ya. No se pueden juntar dos aros. Venga. 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 Vamos. 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 Si se juntan dos aros. Vamos. Tener cuidado. Si se juntan dos aros. Vamos. Vamos. Si. Vamos. Ya. No. 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 ¡Que no se vayan a juntar los aros! 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 ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Que queda un poco! ¡Venga, vamos! ¡Venga! ¡Eh, paramos! ¡Se han soltado! ¡Este grupo se ha soltado! Espérate, pero se han soltado después de vosotros y a esta le ibas a romper. ¡Eh! ¡Un momento! ¡Vamos a ver! ¡Un momento! ¡Eh! ¡Para un momento! ¡No sabemos por qué tenéis que partir de brazos! ¡Ha faltado poco! No había entendido bien lo de que lo fundamental es cumplir las normas. Entonces, había hecho una cosa muy rara. Intentaba arrancarle brazos por algo de... Que no pasa nada, ¿no? Pero si la cosa que era tan fácil, nada más que pasar por el aro. Uno y después otro. Pues nada, pues no ha salido tan bien como yo pensaba. Pues bueno. Para ver cómo ha salido bien, podéis ver del 3R y espero que también se vean los del 2R, 4 y 5 y 6R. Ya luego lo ves. Dejar todos los aros aquí en esta pica, por favor. El del 5 va a salir regular, te lo digo yo. Sí, ¿no? Venga, dejar todos los aros dentro de la pica y aquella pica traerla para acá. Aquella pica traerla para acá. Y quedaros aquí. Quedaros aquí. Por favor, meter todos los aros. Meter todos los aros. Cada uno en su lado. Ahí. Vale. Bien. Ahora, os ponéis por pareja. Por pareja. Vamos a enfrentarnos por pareja, por favor. Y cada uno, o sea, una pareja tiene que coger, por favor, una pareja tiene que coger una pelota. Y veis allí aquel banco. Tiene que coger un tapón blanco.